Pymes, Perú ¿Cuáles serían esas recomendaciones, en todo caso, para poder establecer ejes que atienda al adulto mayor de manera que le dé una calidad de vida ideal? Bueno, es una tarea de todos, primero de los estados, obviamente, que tienen que densificar sus políticas, pero también invertir en la implementación de estas políticas Estamos en el camino, pero todavía falta mucho, pero también estamos en una sociedad que no mira al adulto mayor Entonces, como hermanos, como hijos, como miembros de una comunidad, tenemos que también mirar al adulto mayor, darle su lugar, respetarle y exigir que se cumpla su derecho Ahora, dentro del adulto mayor, no está lejos del sector de la discapacidad En consecuencia, ¿va de la mano esta atención de una política, digamos, de atención más humana? Efectivamente, si miramos al estado de salud de las personas mayores, pensamos de inmediato a las enfermedades no transmisibles Que son, a la hora actual, un de los temas más importantes en el ámbito de salud, también la discapacidad Pero yo quisiera, siempre recomiendo a los medios de comunicación de no ver los 5% que son con discapacidad Sino los 95% que viven una vida normal, trabajan, contribuyen todavía a los ingresos de sus familias Y a estas personas también tenemos que pensar, obviamente, también cuidando los 5% que sí necesitan de más cuidado ¿Cuál sería, finalmente, su reflexión a los televidentes? A veces se dice que la tercera edad ya es el final de todo y cuando en la práctica es el gran capital que está a nuestro lado Claro, los adultos mayores de este país han construido el Perú Y nosotros, que somos un poco más jóvenes, vamos a ser personas mayores Y tenemos que trabajar para nuestro futuro Nuestro futuro son las políticas que ahora vamos a empujar Así que todos nos tenemos que juntar, los viejos de hoy y los viejos de mañana Para dar un futuro mejor a Perú Muchísimas gracias, doctora, muy amable